El día de hoy chicos les traigo un nuevo video para el canal Vamos a jugar Keep talking and nobody explodes Que básicamente es como de ¡Aaah! ¡Va a explotar! Básicamente vamos a jugar con mi amigo Urugot Donde los dos vamos a intentar Tratar de desactivar bombas El problema es que si perdemos vamos a probar una Grajea asquerosa La primera bomba Todos tienen que empezar en algún lado Solo esperamos que no termine aquí Asegúrate que todos tus expertos tienen el manual y estén listos para ayudar ¿Lo tienes? Ajá, sí lo tengo, lo tengo Dice configuración de la bomba Tres minutos, tres módulos, tres fallos Tengo la bomba Urugot ¿Qué hago? Contame, contame, ¿qué ves? ¿Qué ves a la bomba? Tengo... en el centro tengo como cuatro botones Una estrella, un tres como con antenas Una C con un punto ¿Tenés cables? Arranquemos por ahí, ¿tenés cables? Sí, tengo cables A ver, ¿de qué colores son? Azul, blanco, naranja, rojo, amarillo, amarillo, azul ¿Cuántos son? Seis Acá me tira data En caso de tener seis cables Si no hay cables amarillos Y el último dígito del número serial es impar Corta el tercer cable Ahora, o sea, ¿hay cables amarillos? Sí, sí, ahí se abre el amarillo Bien Si no hay cables rojos ¿Tenés cables rojos? Sí Corta el cuarto cable Corta el cuarto Uno, dos, tres Ok Uy, sí, 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 bien, 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 bien Hay cuatro botones Hay una estrella Botones como rojo grande No, cuadrados, como de teclado Hay una estrella Al lado hay un tres Abajo hay una C con un punto Y una carita como sacando la lengua El 3 tiene como una viborita, tipo abajo Como que le sale un cosito Ok, apretá primero la carita sonriente Sacando la lengua La C con punto El 3 Y la estrellita Perfecto Bien, bien, bien ¿Qué nos queda? Nada, solo hay un botón que dice detonar Para, para, a ver ¿Le doy? No, no, no No sé qué hay que hacer, a ver En caso de el botón, dice Es azul Podrás pensar que es un botón diciéndote que lo presiones Es bastante sencillo, ese es el tipo de pensamiento Que hace que las personas exploten Si el botón es azul ¿De qué color es el botón? Azul, azul Si el botón es azul y el botón dice abortar ¿Dice abortar? Detonar Si hay más de una batería en la bomba, ¿cuántas baterías hay? Una batería, una batería Si el botón es blanco, no, blanco no Hay un cereal, tiene un cereal esto Uy, quedó un minuto No, 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 pará, pará, pará Eh Uru, la tengo que detonar No sé qué hacer, no sé qué hacer, boludo No sé si hay que detonarla, eh La detono ¿Pero estás seguro? Detonala, detonala, boludo No, no Manténlo, eh No sé, no sé qué hacer, boludo No, 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 tengo data Es azul Es azul Si el botón es azul Ya está, ya está, ya está ¿Qué onda mamá huevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban Si lo hacen en automático les llegará a casa un estonazo en Goku Suscríbete, papu Bueno, a ver, ey, la garajea Uru Ok, bien, bien, bien Sin ver, sin ver Voy Esto es como color durazno Yo creo que es durazno, eh No huele a durazno Uh, puede ser moco, eh No, no, no ¿Moco o jugo de vera o jugo de pera? Pará, no, a ver Quiero saber, boludo, qué puede ser, pero no Uh, uh, oh Puescado muerto, amigo Amigo, la mía de chicles, creo ¡Guerrita! ¡Guácala! A ver, ahora es un botón amarillo que dice abortar Si el botón es azul y el botón dice abortar No, no es azul y dice abortar, ¿verdad? Dice abortar, pero es amarilla ¿Hay más de dos baterías? A ver Sí Bueno, de hecho hay una batería como gorda y dos flacas Ok Uno, olvídalo Hay dos baterías gordas y dos flacas, pero juntas Bien La etiqueta, la etiqueta dice FRK Dice S-I-C-S-I-G-I-C-L-R El botón es amarillo, ¿no? Sí, y dice abortar Si Matías ha pulsado el botón, una franja de color se encenderá la parte derecha Manténlo presionado ¿Se puso amarilla? ¿Se puso amarilla? Ok, suelta cuando el temporizador tenga un 5 en cualquier posición ¡Sí! 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 ¡Bien! Los cables, los cables, los cables Tenemos cables, tenemos cables ¿Qué tenemos? ¿Cuántos cables tenemos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Seis! ¿Hay cables amarillos? Uno ¿Hay más de un cable blanco? No, no hay ninguno, hay dos negros ¿Cables rojos hay? Uno Bueno, es naranja, como naranja rojo Pará, pará, daltónico No, es rojo o es naranja Para mí es naranja Es que para mí es naranja Bro, no, nunca desactives una bomba con un daltónico Es rojo Ellos dicen que es rojo, pero yo lo hago naranja Cortá el cuarto cable Una, dos, tres, cuatro Bien, perfecto Bien, bien, bien ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Los números, los números yo creo Dale, dale, rápido, rápido Contame, contame Estrella, como una H con serpientita Una O con un palito Y como un arroba raro Repetime Nunca desactiven una bomba con un sordo Cero con el palito primero Bien Arroba Bien Estrella había, ¿sí? Sí Y H con palito Bien Bien Vamos Este es el manual, ¿no? Básicamente Yo te tengo que decir qué es lo que hay Y vos tenés que ver ahí, literalmente Tengo un botón azul que dice presionar Dice, si el botón es azul y el botón dice abortar Mantén el botón y vea la sección de soltar No, no, no ¿De qué colones? No dice abortar Presionar y es azul ¿Cuántas baterías hay? Ah, hay cuatro Cuatro y una gorda, boludo Cuatro y una gorda Saquen a la gorda ¿Hay una franja? Mantengo presionado para probar ¿Hay una franja o no? Azul, se pone azul, se pone azul Sí, 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 sí Ok, suelta el temporizador cuando tenga un cuatro Listo, hecho, 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 hecho Buena, buenísimo Bien, vamos con las figuras Tenés, arroba raro, estrella Una C adentro de un círculo Y algo que parece en dos huevos ¿Dos huevos? No sé cómo aplicar ¿Cómo que dos huevos, Uru? Como un joystick, la parte de abajo del joystick Ah, vale, vale, vale Lo veo Ok, la C con el círculo Bien, vamos Luego el mando Bien, ¿qué más? Luego el arroba raro Bien, ¿qué más? Al final estrella Bien, bien, bien No sé qué es Es como un cuadrado Que tiene como cuadraditos adentro Y no sé qué es No sé qué es esto Ok, dice en caso de laberintos Es un laberinto Encuentra un laberinto que coincida con las marcas circulares En el tercer puntito de arriba hacia abajo Hay una Y luego Ay, 30 segundos Y luego En esa misma fila bajada hacia abajo del todo Uru, no sé qué hacer No sé Aprieto Hago algo Intento algo Sí, sí, sí Tócalo, tócalo Amigo ¡Lo hice! ¡Sí, sí, sí! No sé qué hice Pero lo hice Me dio un error Increíble, hermano Increíble Tenemos dos secciones de cables Bien, lo hacemos rápido Pirruñémosla ¿Cables? La primera de cables Tiene cuatro cables Es un blanco Un rojo que parece naranja Un blanco Y un negro ¿Hay más de un cable amarillo? No hay ningún cable amarillo Cortá el segundo cable Bien Tenemos ahora un atrás Bien Hay cuatro cables igual Rojo, azul Negro, blanco ¿Hay exactamente un cable azul? Sí Cortá el primer cable ¡Bien! Buenísima Los botones Tiene una C dentro de un círculo Una A Como con una línea arriba Una arroba raro Y una estrella C con círculo primero Vale Arroba Vale A rara Vale Círculo No, ahora estrella Bien Ciego Vale, tenemos tres minutos El siguiente El siguiente Estrella B como con una T El 3 con la serpentita Y la V arriba Y una carita Como sacando la lengua Carita sacando la lengua Vale B con la T Vale Tres con raro Y estrella Perfecto Ahora tenemos dos botones Bien Uy, no, no Uno azul Y uno blanco El azul dice presionar Y el blanco abortar ¿Y la etiqueta dice car? Dice bob la etiqueta Hay muchas baterías Manténlo presionado Vos manténlo presionado ¿De qué color es la franja? Azul Cuando diga un 4 en cualquier cosa O sea, cuando aparezca un 4 Acaba de pasar el 4 Acaba de pasar el 4 Bien Tenemos otro Azul y dice presionar ¿Hay más de dos baterías en la bomba? Sí, obvio Manténlo presionado ¿De qué color es la franja? Blanco, 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 blanco Cuando tenga un 1 Cuando tenga un 1 Cuando tenga un 1 lo soltás Cuando aparezca un 1 en el temporizador ¡Ya! ¡Uh! ¡Vamos! ¿Qué más que va a ser? Ya quedó Acabamos Uy, la puta madre Nada, amigo Está muy fácil esto, blanco Está muy fácil Ahora vienen las verdaderas bombas Vayamos con los cables primero Ok, dale, dale ¿Qué dicen los cables? Son 6 cables Si no hay cables amarillos Y el último dígito del número serial Hay cables amarillos ¿Hay algún cable rojo? Sí, uno solo Corte el cuarto cable Listo, ya está hecho Tengo algo como con números, boludo Tiene como un radarcito Número y me aparece un número, literalmente Unas teclas con un número, boludo El caso de la memoria dice Si el monitor es 1 Presiona el botón en la segunda posición No, es 4 Ok, si el monitor es 4 Un minuto, boludo ¡Un minuto! Si el monitor es 4 Presiona el botón de la cuarta posición Hecho, listo, listo, listo Si el monitor es 1 Es 2 Es 2 Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 4 ¿Cuál era? ¿El último? Bien, está hecho El 3, el 3, el 3 Presiona el botón de la tercera posición Bien, hecho Nos quedan 2 ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Es el 1 Presiona el botón de la misma posición que presionaste en la etapa 1 Es el cuarto El cuarto, el cuarto ¿El cuarto o el 3? El cuarto, el 4 Bien, bien, bien El 3, el 3, 20 segundos Presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 4 El cuarto, el cuarto, el cuarto No, no, no es el cuarto ¿Qué era el 3? El 3, sí, 3 ¡No, se lo hició todo, boludo! ¡No! ¡No! Dale, dale, dale Es que nos mamamos No, ¿qué es esto? ¡Uy, está buena! No está mal esta tampoco Bien Creo que es watermelon, boludo Vale, ¿qué tenemos por acá? ¿Cables? ¿Hay? Hay cables, sí Hay 4 azules Bien, decime Un rojo, un blanco ¿No hay cables amarillos? No El último nombre del cereal es impar ¿Es un 4? No sé si 4 es impar No, es par Ok Creo ¿No hay rojos? Sí Uno Cortá el cuarto cable ¡Uy, buenísima! Ok Hay como una serie de números Me sale 4 primero Presiona en la cuarta posición Ven ¿Me sale un 1? El mismo, mismo El mismo que presionaste en la etapa 1 Sí, sí, sí El mismo que presionaste antes ¡No, no, no, no! Me salió el número 1 Ahora me sale un 1 El botón con etiqueta 4 ¡No! ¿Qué? Ok, me sale un 3 Me sale un 3 ¡Para! ¡Para! ¡No, no, para! A ver, volvió a la etapa 1 Me sale un 3 Me sale un 3 El de la tercera posición Claro, reinicia Ok, es un 2 Es un 2 Nos quedó un minuto exacto Es un 2 Lo mismo que presionaste en la etapa 1 Ok Me salió ahora un 1 El mismo que presionaste en la etapa 2 ¡No! Cómete eso Cómete eso Cómete eso Me salió una roja me tocó Me tocó rosita Roja la mía Agua sucia, creo O pastel de cumpleaños ¡Uh! Pastel Vamos Amigo Qué mierda estoy comiendo 10.000 Vamos con 10.000 10.000 10.000 Pierde la cuenta a su primito Y le dan like, boludo Gracias por estar aquí Un abrazo Un beso Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!